Hola que tal amigos, vamos a ver noticias de este momento, justo al momento, vamos a ver más de 75 mil personas se manifestaron este viernes en Santiago, Chile. El intendente de la región metropolitana Felipe Guevara informó que 75 mil personas se manifestaron pacíficamente en Plaza Italia, rebautizada como Plaza de la Dignidad. Unas horas antes la ONU condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades a lo largo de más de tres semanas de protestas. Híjoles, tres semanas, imagínate. ¿Qué es lo que quieren estas personas? Vamos a ver más información al respecto. Este viernes miles de personas se congregaron nuevamente en Plaza Italia, que como ya vimos se llama Plaza Dignidad. Y video. Y muchísima gente, Dios mío, desde arriba se ve como una colonia gigantesca, como cuando ves una colonia de hormigas así, todas trabajando por un solo objetivo, pues así, pero esta vez son personas y pues evidentemente la publicidad para Canon y estas otras dos empresas, pues ahí queda de gratis, porque en realidad todo esto lo está viendo todo el mundo. Y parece que esos edificios pertenecen a esas empresas, pero la gente está pues en esta marcha y quiero ver más información al respecto porque es un país muy interesante. De hecho, recuerdo que de ahí es Alejandro Jodorowsky, uno de los artistas muy seguidos que actualmente vive en Francia. Tenemos aquí otra perspectiva y está aborratado, está súper lleno, vean, todo está súper lleno de gente. Vamos a continuar viendo la información. Aseguraron, bueno, sí, está más que confirmado que son 75 mil personas o quizás más. Por ahí se ven las personas. Miren, algo que hay que destacar es que muchos no llevan como la cara tapada, ¿no? Y que no se están haciendo destrozos. Miren, gente de todas las clases sociales, me imagino que de muchas clases sociales y también de muchos géneros y como ven no llevan las caras tapadas. Eso es muy importante, vean, de muchas edades porque por lo general, miren, ahí traen la famosa cacerola y pues llevan muchas banderas, algunas de Chile, otras de otras cosas y aquí está la gente. Podríamos estar revisando y no traen muchos precisamente, miren, la cara muy seria pues porque realmente están manifestarse por sus derechos y su dignidad de las personas pues es muchas, conlleva muchas cosas y hay que llevarlo con mucha seriedad y por supuesto la gente debe ir en tono muy pacífico porque si no, luego pues ya pierde la seriedad del asunto. Vean esta bandera que están sacando también porque un perrito le hizo, pues le gruñó a uno de los, de los, como le dicen, carabineros o policías y bien, pues esta es parte de la información, aquí hay más personas todavía. Aquí hay más, otra toma, la tomaron con un dron esta, esta toma, esta fotografía. Me supongo que ha de ver videos espectaculares, deben de estar súper geniales y pues aquí hay un obelisco y bueno, vamos a ver otra foto, aquí se hay personas tapadas de su cara pero otras no y eso es muy importante, que bueno, es que la gente de repente teme a que las ubique, ¿no? Vamos a ver algunas otras noticias. Ojalá lo podamos convencer de hacer el aeropuerto de Texcoco. Si no es posible, pues ni modo, dijo un capitán al presidente de México, el capitán de un avión, de un viaje de un avión de Aeroméxico y pues tenemos mucha información al respecto también. Pero lo que, lo que, lo que el piloto no, no sabe, increíblemente, yo creo que no sabe el piloto porque realmente el aeropuerto de Texcoco que iban a construir ahí, pues iba a inundarse realmente porque era un terreno bastante lodoso y pues ni modo que construyeran allí, ¿no? Esto está tremendo. Y Alex Lora, a propósito del presidente, desde el 2006 habla feo del presidente, de que ahora es el presidente de México, pero este, pues su hija una vez lo hizo también. Total que, pues hay mucha controversia porque esa hija de ese rockero, pues había arrollado a una persona, dicen, y pues está, pues eso pasó después, ¿no? Antes, pues. Pero esta es toda la polémica con ese asunto. Y en fin, pues hay muchos hashtags y también muchas noticias, como puedes ver acá. En algún lugar de Death Stranding se encuentra una obra maestra. Dice, hay vida después de Metal Gear, Hideo Kojima se volvió loco y es lo mejor que le pudo haber sucedido, dicen aquí en esta revisión del nuevo videojuego. A ver, dice que jugaron Death Stranding, sobrevivieron a el videojuego. Y vamos a ver qué más dice. Y hay bastantes cosas que comentar. Dice que, tal vez sea la reseña más complicada a la que se ha enfrentado quien escribe estas líneas. Y hay demasiadas variables en juego, con matices brillantes y otros muy rotos. Hablar del título sin spoilers o siquiera explicar de qué se trata es algo relativamente complicado y destinado a desvirtuar algo que se tiene que vivir en carne, o sea, por ti mismo, para jugarlo. Como ven, pues la calidad del videojuego es brutal, la verdad. No voy a ponerlo aquí porque, pues bueno, pueden tumbar el video, ¿no? Por el copyright, ¿no? Ustedes saben. Pero, como vemos, un detalle muy impecable. Cada pliegue de la piel, el sudor. Aquí vemos también bastantes otros fluidos y el sombreado. O sea, parece que estamos viendo una fotografía o un video real. Y esto es nada más un detalle del videojuego, ¿eh? Es un fotograma. Vemos también este, pues esta calidad, toda esta textura que hace este videojuego único. Y también, pues una obra de arte, ¿no? Una masterpiece, como le dicen, ¿eh? Y aquí tenemos a Kojima. Y aquí hay una figura de Snake. Ustedes recuerdan este videojuego de Metal Gear. Y pues allá en aquellos años en donde elegido Kojima de Metal Gear, pues yo creo que, yo creo que sí se proyectaba este éxito, ¿eh? Porque ha de haber tenido mucho éxito. Ustedes saben cómo son los orientales, son muy dedicados, son un mundo de inteligencia aplicada. Creo que no lo podría definir mejor. De verdad, algunos orientales que le meten coco son muy disciplinados. Y pues, sí, en realidad todos nos preguntábamos qué haría Hideo Kojima luego de la forma en que Konami lo despidió después de una década. Imagínense de trabajar incluso con ese videojuego. Y lo que sucedió con Silent Hills, que también iba a ser un videojuego así como de horror y otras cosas. Pero principalmente de horror, ¿no? Que lo iba a hacer junto con Guillermo del Toro. Y pues, después de eso se logró levantar. Y pues, seguía y ahora se levantó como el Fénix. Y ahora sí hace un videojuego que está tremendamente fregón con este actor que salió en este otro videojuego que se llama Walking Dead. Y pues, está bastante bien. Estoy viendo la información. Mira nomás, es que hace como estas escenas, estos dramas que son bastante suaves, bastante chidos. Aquí lo podemos ver. En esta escena, yo creo que de las muchas que tendremos sobresaltos de emoción. Y pues, acá aparece ni más ni menos que Guillermo del Toro. ¿Cómo ven, amigos? Y está aquí en esta fotografía señalando a este que es uno de los íconos del videojuego. Este pequeño monito. Y pues, se lo está mostrando. Le está enseñando esta tecnología. Me imagino yo que Guillermo del Toro aquí interpreta a un personaje así de un laboratorio. Algo así como relevante, ¿no? Porque Guillermo del Toro también es otro genio del cual podemos hablar mucho. Y bien, pues esto es más que nada, amigos, mi repaso rápido de lo que es este videojuego. Yo creo que ustedes ya están viendo los detalles, si no es que lo están jugando. Y quien no lo tenga, pues bueno, vamos a estar aquí viendo los pormenores. Cada cosa importante la vamos a estar viendo aquí. Por lo pronto les comparto estas imágenes. Si no lo conocen en el videojuego, pues ya está disponible para PlayStation 4. Se me hace extraño porque ya viene el PlayStation 5. Y pues, no le importó a Hideo Kojima. Lo lanzó de una vez. Y aquí tenemos a un Guillermo del Toro otra vez con esta nueva creación. Que simboliza, yo creo, precisamente el renacimiento de su carrera de Hideo Kojima. Aquí lo podemos ver. Y esto no es del videojuego, no lo creo. No, porque esta es una obra maestra, amigos. Y no podrían incluir memes o algo así. Y pues aquí vemos otra imagen bastante padre. Que, bueno, una suerte de obra maestra es lo que tenemos aquí. No podemos verlo de otra manera. Yo creo que es lo mejor en videojuegos ahorita. Hideo Kojima y su videojuego Death Stranding. Hasta la próxima, amigos. Gracias por su like y por compartir este video. Y por acompañarme en las redes sociales. Como siempre, les agradezco muchísimo, muchísimo. Les deseo muy buenas noches. Y nada, agredense a mis grupos de historias paranormales reales. Y también tengo otro de juegos retro. Yo creo que voy a hacer otro de juegos actuales o así, de gameplays o algo así. Y bueno, pues de figuras y cosas así, ¿no? Yo creo que es muy interesante todos estos temas. Nos vemos a la próxima. Muy pronto hago otro video. Y ustedes sugieren temas a ver qué les gustaría ver en este canal. Hasta la próxima y que tengan una excelente noche de viernes. Recuerden suscribirse con campanita.